Marcos siempre quiso vivir intensamente, por eso hizo una lista de deseos. Treinta cosas que hacer antes de los treinta. Muy original. Hoy Marcos cumple treinta años y aún le quedan muchas cosas por hacer. Y muy poco tiempo. Pero para eso estamos los amigos, ¿no? ¡Muerto, muerto! ¡Todos para uno y uno para todos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!